Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Origin, es la misión principal de Encuentra y Mata a Medunamun, vale, entonces para ello estamos, no hemos situado creo que lo suficientemente cerca de su fortaleza y ya nos están diciendo que utilicemos a nuestra amiga, entonces vamos a ir, el blanco ya está localizado, el blanco ya está localizado, perfecto, vale, vamos a empezar a ir marcando distintos objetivos, durmiendo y este que corre un montón, espérate, ahí hay uno, está caminando, eh, joder, pues digo que si está fuertemente protegido, eh, es que aquí hay muchísimo, durmiendo, ahí se supone que debería de haber alguien más, eh, descansando aquí en las puertas, aquí hay uno, a ver, aquí hay algo, vale, ahí hay un tesoro, por qué no me dejan esto, vale, estos están pasando por abajo, a ver, aquí hay uno, este también, uff, madre mía, esto está complicado, eh, mira, por ahí hay también un montón durmiendo, defendiendo, descansando, vale, aquí están casi todos, están durmiendo, vale, es que hemos elegido también un buen momento sin querer, madre mía, esto está plagado, eh, esto está plagado, y ese es Medunamun, ¿no? Ese debería de ser Medunamun, a ver, y esto por aquí arriba, está todo bien, por cierto, ya se supone que hemos encontrado todo lo que teníamos que encontrar, ¿no?, del referente a, no a pardillo, sino al tema de tesoro, aquí hay más. Por favor, por favor, esto está plagado, por favor, esto está plagadísimo, tío, esto es difícil. Bueno, vamos a ir entrando poco a poco. Vamos a ir entrando poco a poco. Sí. Soy yo, por favor, cállate. Vamos a intentar subir. Vale. Si hay alguien ahí, que me suelte y luche. Vale. Aquí hay cuatro. ¿Quién? ¿Quién mierda dice eso? A ver. Yo lo que yo quiero saber es cómo puedo marcar ahora al personaje que no. Si hay alguien ahí, que me suelte y luche. A ver, ¿quién es el que está diciendo todo eso? A ver, tú vas a morir, eso por lo pronto. Vale. Vale. ¿Quién es el que lo está diciendo, tío? Está muy cerca. No. Pues nos ha hecho mierda, eh, el tío este. A este sí que lo podemos recoger porque está muerto. Ese es el único fallo. Ese es el único fallo que yo le veo al juego. El que no podamos recoger a los que realmente están, pues... De otra manera, por así decirlo. Si hay alguien ahí, que me suelte y luche. Pero ¿quién me está hablando, tío? Sácame de aquí. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y te lo digo. Vale, que te ayudo, ¿me entiendes? Que no tengo yo ningún problema. El problema es que no te veo. Vamos a ver. Esta persona de aquí... Sácame de aquí ya. Vamos a ver. A este lo podríamos meter un flechazo. Oh, lo podríamos dormir, ojo. Que es que... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alguien no ha intentado ver, eh. ¿Quién anda ahí? Si no fuese sacerdote, os iba a dar una buena. A ver cómo... Narices, llegamos. Sácame de aquí ya. A todo esto no me interesa. Esto no me interesa. A ver. Es que tenemos solamente... Tenemos tres dardos, eh. Ojo, es que tenemos tres dardos. A ver. ¿Hay alguien más por aquí o qué? ¿Hay alguien más? Están estos dos que son... Se está acercando él solo. Se está acercando él solo, eh. Puede que sea un buen momento para matarlo, eh. Podríamos atacarle por la espalda, eh. Ah, y hemos perdido un dardo, eh. Vale, entonces, nuestro objetivo... Ahí, 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 ahí. Ven para acá, si quieres. Mira, pues, la antorcha me va a servir a mí para esto. Ahí está el tío. Ven y lo descubres tú. A ver, la vía está despejada. Y no me puede ver, ahora mismo. Si yo me subo por aquí, a lo mejor le puedo atacar por la espalda. O, a lo mejor, puedo evitarme. Vamos a intentar subir por aquí. Es que se ha ido a dormir, eh. A ver. Y tiene dos guardias. Uno a cada lado. Entonces, podríamos utilizar el 3. Pero... A ver, con el equipo, espérate. El equipo con el arco... Este arco. Este arco que es de 15, que es arco depredador. Es que creo que hace mucho, 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 mucho daño. Oh, se ha despertado, tío. Hemos alarmado, eh, aquí a la gente ahora mismo. Pero, por Dios, ¿es que lo he metido dentro de la habitación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me has visto? ¿Me has visto la orejilla? También me gusta que me vean. Porque... Si es verdad que yo recuerdo... Que antes era demasiado fácil, eh. Hombre, ya que estamos por aquí, ¿no? Ostras, qué cabrones, ¿no? Ostras, qué guapo, ¿no? Están yendo como a la posición, eh. ¿Cuántas... cuántas me faltan? Creo que no me faltan demasiadas, eh. Tenemos... ya no nos quedan. Ya no nos quedan, vale. Entonces, vamos a cambiar el equipo. Vamos a cambiar el arco. Esto ya. No nos sirve. ¿Y cuál es el arco... Más potente? El arco del guerrero, posiblemente. Doscientos setenta y tantos. Ciento y pico. El arco del guerrero. Lo que pasa es que creo que dispara... Demasiado. No. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Vale, le hemos dado, pero no me gusta, no me gusta como dispara esto, eh. A ver. A ver si vienen. Es que no creo que se vaya a dormir. Pobretico. Pobretico, no creo que se vaya. Vamos a cambiar el arco otra vez, eh. Vamos a poner cazador. Son... Es que este es mejor, eh. Este es mucho mejor. Nivel cinco. Ciento sesenta. Ciento sesenta. Este. Este va a ser. A ver. Arco ligero. Es que este no sé si... Este no me... Es que tampoco me gusta. Tampoco me termina a mí este de gustar del todo. No para estas ocasiones. Me voy a declinar por este, eh. Este a lo mejor sí. Porque este sí que me permite... Ostras, que no tengo, tío. Y del otro... No me voy a dejar opción, tío. De este sí tengo, vale. Está subiendo, quizás, ¿no? Están subiendo, pero... Lo que... Lo que me preocuparía es que subieran hasta aquí arriba, eh. Ojo. Me van a matar, eh. Estoy recuperándome un poquito de vida. Y a ver si los despisto. A ver si vienen por lo menos uno... U otro. Pero no vienen todos. A ver si no vienen. Vale, ahí sí que lo hemos eliminado ya. Este ya sí se ha eliminado. Ahora me hace falta llegar a lo otro. No quiero que se vayan para allá, eh. Sinceramente. Porque aquí sí que hay más guardias. ¡Hala! ¡Hala! En verdad, sabéis que sí, ¿no? En verdad, sabéis que estáis todos muertos. Lo que pasa es que no lo queréis creer. ¿Cómo vamos de flecha? Ten el arma bien a mano. ¿No los podemos cargar? Vamos a practicar un poquito, ¿no? A ver, este hombre sí va a morir así. Pero los otros dos... A los otros dos me los voy a cargar en una batalla. Intentando defenderme. Que es que no se me da muy bien. Entonces vamos a ir practicando. Hombre, no me lo pongáis tan fácil. Dispárame, espero yo. Ahí es donde yo ataco. Bien, 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 bien. Bueno, ha sido un mini entrenamiento. Venga, vamos a confirmar la muerte. No me ha gustado mucho cómo he hecho la muerte. No ha quedado muy épica. Tú has regresado. Voy a hacer justicia. Muero con mi obra a medias. Tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y piros. ¡Piros! Nos dará el poder de un dios. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? ¡Oh! 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 ¡Eh, una más, una más! ¡Vale! ¡Eh, eh! ¡Bueno! ¡Puedo intentarlo! ¡Así hacer tareas dos! ¡Oh, a ninguna! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Apunta! ¡Tensa! ¡Listo! ¡Sí! ¡Qué! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como 16 hienas y son muy siniestras. La verdad es que... Prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Eh. Eh, eh. Vamos a una caza real. Muy bien. Venga. ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón. ¿No, Bayek? Eres el Medyai. Cuando sea Medyai, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medyai. Eres muy cobarde. Eso es mentira. Hilo de la cueva de la hiena. Calla. Ya, basta. La arena me está quemando los pies. A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Eh, je, je. Yo... Está delante. Puedo ir. Tu madre te está esperando. De acuerdo. Te veo en la ceremonia. Adiós, Sensira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuáles? El grande. Con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Nos verán si no nos convertimos en amor. El dios que se esconde. Sí, papá. Somos los ocultos. Senu. Senu. Ven aquí. ¿Por qué estás llamando a Senu? Sensira me dijo que le robe alguna pluma. Así en la ceremonia del pesado iré al campo de juncos. Anubis pesa tu corazón frente a una pluma. Pero no puedes interferir en la ceremonia del pesado. Es sagrada. ¿Ves? Alineo la mano y los ojos con la flecha. Es la única forma de tirar bien. Ojalá pudiese poner cien flechas en este arco. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Los asusté! ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Vamos a por su piel. Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro medjayi, sí. Papá, ¿en qué consiste ser medjayi? El primer medjayi era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un medjayi de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en medjayi? Claro que lo harás. Eres mi hijo. Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad... Yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un medjayi célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día, me trajo por este camino. En la cima, me dijo una cosa. Una palabra... Que me cambió. ¿Una palabra? Vencía el miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo... ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Eh, créeme. Lo harás. Claro. Lo haré. Pues salta. Ven aquí. No estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. ¡Aaah! Cállate, pequeña basura. ¡Ayuda! ¡Socorro! Es Chensira. ¡Qué te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. ¡Metjay Bayek! Vete. Ya. No puedo. Me asusté solo a casa. Gemu, haz lo que te digo. Por favor. ¡Vete! ¡Metjay Bayek! Yo soy el Metjay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. ¡Dijiste que solo ibas a hablar con él! ¡Aaah! Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! No hay tiempo que perder. ¡Aaah! ¡Pienso Barclay! ¡Montón de mierda! ¡Montón de mierda! ¡Montón de mierda! Como hables, estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. ¿Por qué has tardado? Me he traído a tu lealtad hacia el oráculo, pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte. ¡Muéstrate! ¡Que no entre nadie! ¡Muéstrate! ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado. No pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. Quieren saber cómo utilizar esto. ¿Cómo, Medjay, tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Han alertado al faraón! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Papá! Te hice caso, pero... Tranquilo, hijo. ¿No? Papá, lo puedo coger. ¿Qué? No. Gemu, no. Nos van a hacer daño. Gemu, Ana. Gemu. ¡Qué pérdida de tiempo! Gemu, Gemu. No, 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 no. ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé. Hay que irse ya. ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... no, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡¿Qué haces?! ¡Alto! ¡Eso no lo juro! ¡Fram! ¡La serpiente acepta tu respuesta! ¡Acepta tu respuesta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Gemu! 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 ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te dábamos por muerto! ¡No has podido salvar a tu hijo! ¡Ya no existes, Vayek de nada! ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! Pues entonces así es como murió el hijo de este hombre. Y ya tenemos entonces el orbe. Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medyay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Chicos, pues el Ibis Medunamú ha muerto. Así que, camino. A ver, que Amun camine contigo. Hemos obtenido una nueva misión. Pero el próximo día, el próximo día lo veremos. Chicos, hasta luego.